¡Gol! 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 Goool 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 Tebe gol Tebe gol Que bien se ve Que bien se ve Tebe Cuando hace Cuando hace magia Cuando la cachetea por encima del arquero Final Otro ganarillo de la ventaja del arbitro Pero cobró penal o no cobró penal Ahora lo cobró Penalto un error grosero Un yerro enorme de Insaurralder Erró a la pelota Penalto Hay penal Hay penal Se queda protestando ¿Qué pide Orión? Orión Orión le dice que no lo toco Habla con el juez de línea Hay penal Se meterá en partido La pide la coboda el número 7 Parado frente a la pelota Contra el arco de la casa amarilla Parado frente a la pelota El Agustín Orión Que no hace invasión Al arco Orión, 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 Orión Agustín Orión Se arrojó sobre el palo derecho Arrebató cruzado A media altura Casi al medio Sin convicción Y Agustín Orión Con una fuerza de piernas notable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!